Parecía un isekai genérico, más y ya. Parecía que todo saldría bien para Nofumi Watani pese a ser el héroe del escudo. Pero no, desde el primer capítulo este anime pudo cautivar a muchas personas. Cosa que pocos isekais consiguieron. Pues en un mundo donde el género de viajes a otro mundo está muy gastado. Date no Yusha demostró ser la excepción y aquí te cuento todo al respecto. La trama es casi genérica, casi. Nofumi Watani es un chico invocado a otro mundo junto a otros individuos. Los cuales serán de ahora en adelante los cuatro héroes legendarios. El del arco, el de la espada, el de la lanza y el del escudo. Obviamente por tener un arma que no es de ataque, Nofumi es marginado por muchas personas. Excepto una chica que lo ayudará a sobresalir. O eso parecía. Luego de conocerla, la chica le roba su dinero y lo incrimina de un crimen que no cometió ante el rey. Y este lo expulsa de su reino. Humillado y enfadado, Nofumi acepta a mala gana el rol del héroe del escudo. Y decidirá acabar con las olas que agobian el mundo que lo despreció. Solo para volver a casa y escapar de esta cruel pesadilla. Todo lo que mencioné es la trama. Algo poco común en el género isekai. Y pues, uno pensaría que este anime se volvería genérico en pocos episodios. Pero no. El anime tiene esa esencia del Mio Sith de tratar de recuperar la honra que nuestro protagonista perdió. Y para conseguirlo, nos muestra lo cruel que es el reino de Melromark con Nofumi. Y esto lo implementa bien. Pues por cada minuto que Nofumi es humillado, es más placentero ver los momentos donde él se hace respetar. La trama es de lo más impactante. No hubo un anime isekai tan impredecible y sorpresivo que me hiciera leerme el manga. Pero Tate no Yusha hizo eso posible. Y bueno, hay ciertas diferencias que mencionaré más adelante. La trama y su desarrollo son increíbles ya que van de la mano y se toman su tiempo para hacernos olvidar los malos ratos que pasaba Nofumi. El desarrollo de personajes es sutil e ingenioso. Primero porque son los personajes más realistas hasta el momento. Nofumi tuvo una pésima experiencia que lo convertiría en un ser rencoroso que poco a poco se torna más humano. Raptalia es una esclava que conoció el amor y la compasión luego de encontrarse con Nofumi. Philo es una criatura que aprende muchas cosas gracias a Nofumi. Los villanos tienen motivaciones algo creíbles, exageradas pero algo creíbles, desde el rey hasta Malty. Todos muestran repudio por Nofumi dado a que es el héroe del escudo. Y pues, ellos piensan que tiene el mismo actuar que el héroe del escudo anterior, puesto a que ese individuo era alguien bondadoso con los demi-humanos. Pero claro, esto no lo descubres si te saltas algunos episodios, cosa que no pasaba en el manga hasta ciertos tomos. Asimismo, la banda sonora en general es exquisita. No hay momento en el que no dejes de recordar las canciones que acompañan a Nofumi en su lucha. Lo mismo ocurre con los openings y endings. El diseño de personajes, el ambiente y el estilo de dibujo es algo aceptable para un isekai como Tate no Yusha. Por cierto, este anime fue producido para Occidente y por nada más y nada menos que Crunchyroll. No tiene nada que ver con la crítica pero quería resaltarlo. Retomando a la crítica, debo mencionar que los personajes, el ambiente y el estilo de dibujo son pequeños si los relacionamos con el manga o la novela ligera. Un punto bueno y malo a la vez es el final. Las cosas malas las mencionaré más adelante. Por ahora, solo diré que el final de Tate no Yusha se siente medio abierto y cerrado. Abierto porque dan aires de una segunda temporada que no suena nada descabellado ni imposible debido al éxito del anime. Cerrado porque mal que bien se vio una evolución en Nofumi, sus compañeras y todo aquel que lo conoció. Lo mejor es que la animación de ese último episodio fue la mejor, al menos en los minutos finales. Bueno, no todo es grato en Tate no Yusha. Hay ciertos cambios con el manga y la novela que no eran necesarios ver en el anime, como la personalidad de la reina o la del mismo Nofumi al final de la serie. Bueno, más bien al final del arco del papa. Pues ambos se caracterizaban por ser fríos y entenderse como tales, pero en el anime no pasó lo mismo y los hicieron algo blandos. Pero bueno, siendo muy objetivo, digo que esto los hizo más realistas, a pesar de verse como personajes a punto de ser genéricos. Pues en ese momento, la reina demostró tener algo de compasión y por algo era la reina. Y Nofumi por algo tenía que hacerse llamar el héroe del escudo. Aparte, el manga se caracteriza por ser muy cruento e injusto con los protagonistas. Eso lo vimos con Malti y el papa, quienes en el anime tuvieron un bajón en su desquiciada personalidad. Cosa que los hace más o menos disfrutables, bueno, cuando nos referimos a los destinos que les deparan. Pues no se siente el mismo placer de verlos castigados en el anime como si se pudo ver en el manga. Aunque bueno, debo aceptar que Tate no Yusha si se esforzó por redimir algunos errores argumentales vistos en la novela y el manga. Un error que tiene el anime es abusar un poco del ecchi en cada momento tenso. Aunque claro, la comedia hace que nos olvidemos del ecchi usado y al mismo tiempo aliviana la intensidad del anime. Un aspecto negativo del anime, al menos para mi, fue la extraña necesidad de cambiar ciertos aspectos de la historia. Pues si bien es cierto, he mencionado que Tate no Yusha hizo cambios que lo hicieron un poco más realista y al mismo tiempo que fueron buenos. Genéricos para algunos, pero para mi siguen siendo buenos y realistas. Pero no me refiero al hecho de que Nofumi perdone la vida a Malti o la batalla contra Glass. Me refiero a los cambios que se hicieron al final del anime. Ya que si ustedes leyeron la novela o el manga, sabrán que elementos como la reconstrucción del pueblo de Raptalia o la inclusión de Risha al grupo de Nofumi no ocurrían hasta después del arco de la tortuga espiritual. El hecho de haberlas adaptadas antes de tiempo es una jugada peligrosa para un anime como Tate no Yusha, ya que en una posible segunda temporada, dichos cambios podrían perjudicar el rumbo de la historia. Pues de anunciarse la segunda temporada, el tiempo que se tiene para reescribir la historia no sería suficiente, aun si esta sea anunciada dentro de dos años. Por lo tanto, la adaptación del arco de la tortuga espiritual podría perjudicarse mucho, dado a que este es el último arco destacable dentro de Tate no Yusha. Y esos elementos eran fundamentales para el desarrollo de personajes como Nofumi o los tres héroes. Solo espero que esto no influya mucho. En síntesis, el anime apenas si tiene fallas, ya que las comparaciones que hice con el manga casi no le afectan, casi. Esto hace que Tate no Yusha tenga una calificación de 8. Ya seas lector del manga o no, disfrutarás mucho del anime, ¿cierto? El manga es más intenso, pero como ya mencioné, el anime se esfuerza por corregir ciertos errores argumentales y también del desarrollo de personajes. Aunque, como ya mencioné, ciertos cambios podrían perjudicarlo en una posible segunda temporada. Bueno, eso fue todo por mi parte. Pueden dejarme en los comentarios sus opiniones al respecto. Si creen que Tate no Yusha merecía ser más leal al manga o si está mejor adaptado, pese a los cambios que tuvo el anime. No olviden suscribirse, compartir el video y seguirnos en las redes sociales. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau.